Ya, ahí estoy, me grabaste Pero no, si se ve, hasta ahí, mira Eran dos amigos, el tiempo andaba por juntos Hasta se abrazaban y no tenían que creer Pasaban alguna forma que no podían contener Eran dos amigos, el tiempo andaba por aquí Hasta que hubo un día en el que se imanecerá Tienes que extrañarle como la extraña vida Éramos tan unidos y ahora no me puedo sostener Éramos dos amigos Ahí nomás porque no nos ponen los acordes con do, re ¿Qué pasa? Si, no. ¡Gracias por ver el video!